El tema de que si así seguimos con esa, digamos, media de proyección de incremento de las tarifas, al 2042, cuando termine esto, va a estar volando la tarifa por encima de los 10 soles. Jesús, buenos días, amigos de Radio y TV Éxitos, tengan ustedes muy buenos días. A tus órdenes para las consultas específicas sobre el tema que nos agobia en estos momentos a los limeños principalmente y a los peruanos, cómo no. Bueno, escuchaste todo el contexto que hice respecto a esta situación, ¿no es cierto? Hay una promesa que se ha incumplido porque eso es finalmente lo que ha pasado con lo que ha dicho el señor Rafael López Aliaga. El tema creo es entrar en una especie de recordaris para el público en general para que entienda exactamente cuál es la dinámica de esta situación. porque claro, siempre se ha argumentado, o en la última etapa, perdón, de que el contrato se dio en función, ¿no? Acuerdos bajo la mesa que permitieron de que exista una concesión por más de 40 años o 40 años específicos, ¿no es cierto? Entonces, quiero yo básicamente entrar primero a esta especie de recordaris por parte tuya para luego entrar al problema en sí. ¿Por qué es que la operadora de rutas de Lima continúa todavía, ¿no es cierto? ¿Por qué es que la operadora de rutas de Lima está cobrando el peaje a pesar de que existe este acuerdo del Consejo Metropolitano y esta decisión de manera verbal hecha por el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga? Ok, Jesús, muy bien, ¿me permites entonces explicarle a tu público lo siguiente? Por supuesto. Aquí hay un tema que evidentemente afecta a los usuarios del peaje en cualquier parte de los 14 sitios que existen en Lima, con la agudización de estos dos que están en la discusión mayor en estos días, y sobre el cual justamente el alcalde había hecho esa precisión que todavía no se ha podido cumplir. Y ahí vamos a explicar, hay un tema que por la tarifa, como tú muy bien lo has dicho, que está en 5.50 y 6.50 en algunos sitios, se ha generado una especie de afectación a la tranquilidad pública que se denomina interés público desde el punto de vista de los abogados. Y eso porque todos tenemos conciencia y la mayoría de las personas estimamos que el interés público es algo que nosotros merituamos y lo conocemos como necesario, valioso, importante para la coexistencia social, es decir, la tranquilidad y la paz social. Y eso nos está dando en la medida en que hay un incremento desmesurado de las tarifas. Van seis incrementos desde su entrada en vigencia en su última etapa, en el año 2003, 12, perdón, y entonces esto ha puesto las tarifas sobrevaluadísimas. Se entiende que la interpretación del alcalde es porque ha habido en esa oportunidad negociaciones debajo de la mesa para decirlo de alguna forma, mientras terminen los procesos y se logren sentenciar a las personas que en alguna parte ya del proceso mismo, valga la redundancia, han reconocido que han recibido dinero de los originales adjudicatarios de esta concesión de Odebrecht, concretamente. Entonces, eso genera, mi querido Jesús, una alteración, digamos, en el orden público y detrás la autoridad tratando de solucionar ello, pero desde nuestro respetable punto de vista, de forma apresurada, porque hay términos y procesos técnicos y legales que habría que cumplir, por eso es que la empresa como que se ha pertrechado invocando al Ministerio Público en su rama de prevención del delito, que eso no ocurra, porque hay un proceso en efecto en el exterior y hay otros internos que se están ventilando, y en efecto, algunas veces las formas vician el fondo de lo que uno se quiere hacer. Así que, desde ese punto de vista y desde varios sitios, desde el nuestro también, una invocación al alcalde de repente a tratar de agotar el trato directo todavía con las empresas concesionarias e ir viendo una tarifa social o una tarifa razonable para personas, como por ejemplo en Lima Norte, que no tienen vías alternas para salir de su casa y regresar luego como destino a su propia casa después de haber ido a donde se les ocurra, en base al derecho al libre tránsito que todos tenemos. Eso es, por un lado, y por otro lado también los defectos que se han ido encontrando en la concesión para su funcionamiento, parece que no han calculado bien el incremento de la población de Lima y, consecuentemente, de su parque automotor, y eso ha ido generando una serie de problemas y congestión mayor en zonas donde se supone que un peaje te libera de ello. Y, finalmente, el tema de que si así seguimos con esa, digamos, media de proyección de incremento de las tarifas, al 2042, cuando termine esto, va a estar volando la tarifa por encima de los 10 soles y en ninguna parte del mundo en la actualidad supera un dólar en promedio mundial esa tarifa, que es donde nos parece que debería estar. ¿Qué tan importante es el argumento de la corrupción en este tipo de controversia que se ha suscitado entre la Municipalidad de Lima y la empresa concesionaria? Porque entiendo yo que se está buscando, obviamente, el uso de algún tipo de ley para generar que esto se suspenda o se termine. Sí, Jesús, qué buena pregunta. Es sustancial el tema de la corrupción. ¿Por qué? Porque donde hay corrupción, donde hay cosas irregulares o ilegales en el derecho sancionador, donde está incluido el derecho penal, obviamente, se genera un delito y como consecuencia de ello en la vía civil, donde se ventilan los contratos comerciales y en la vía comercial, se genera un vicio que, de origen, estaría dando nulidad a esto. Pero la nulidad, pues, no lo puede decir una autoridad administrativa, por muy alcalde de Lima que fuese. Si no lo tiene que decir el Poder Judicial, es decir, un juez, el sistema de administración de justicia. Y desde ese punto de vista, como te refería hace un momento, no han terminado estos procesos en su última y definitiva etapa, en donde ya no quepa ningún tipo de apelación, y eso está en discusión y en debate. Obviamente, eso ha sido reconocido por parte de los procesados y de la procesada, y ello, entonces, es un primer indicio o prueba para cualquiera que tiene lógica jurídica o lógica de sentido común de que ha sobrecosteado, ha incrementado el precio de la concesión y le ha dado más años, de 30 a 40 años de duración. Entonces, eso, finalmente, terminamos pagando todos aquellos que, como usuario, pasamos por ahí en algún momento de nuestro ejercicio laboral o cotidiano o lo que fuese, pero terminamos pagando los usuarios, que es el último eslabón de la cadena y quien se termina perjudicando, como en Lima Norte, también se ha probado que eso haya incrementado, por ejemplo, el costo de vida versus, contrariamente, los ingresos que esta población percibe, y en efecto, ahí hay un dolor social que solucionar. Bueno, es importante, aunque breve la pregunta, hacerla en función de los argumentos que se utilizan para poder cumplir con este propósito de fondo social. Te lo comento porque, claro, yo leo algunos temas relacionados con el problema y hay quien sostiene que sí se puede, por ejemplo, poner fin a este contrato de manera unilateral en función a determinados artículos del Código Penal, en este caso el 102, que te lo paso a leer para que el público entienda también, porque finalmente es a lo que se ha venido aduciendo, dice, respecto a la venta de propiedades adquiridas con base en delitos, el artículo 102 del Código Penal permite la confiscación de bienes. Cito aquí, entre comillas, el juez siempre que no procede o procede al proceso autónomo de pérdida de dominio previsto en el decreto legislativo 1104, resuelve el decomiso de los instrumentos con que se hubiese ejecutado el delito en cuanto pertenezca a terceros. ¿Esto es suficiente o no? No, para empezar es correcto, es la legislación vigente, pero aquí estamos en un proceso justamente penal que toma sus tiempos y toma sus decisiones. Esa decisión, por ejemplo, no se ha dado hasta donde tengo entendido yo, ni siquiera en primera instancia todavía en el Perú y se ha ido por el lado de un arbitraje en donde sí se está discutiendo avanzado el tema, pero no se ha, digamos, decidido ni a nivel del sistema jurisdiccional, es decir, el convencional en el Poder Judicial ni el sistema de arbitraje, que en efecto se confisquen ya los bienes de la concesionaria para efectos de que pase donde, digamos, la entidad pública a cargo de la concesión, que en este caso es la Municipalidad de Lima. Entonces ahí hay un proceso que es llevarse adelante por mucha nulidad de la que hablemos y que tiene que estar zanjado y cerrado en última y definitiva instancia, o bien por el sistema convencional interno en el Poder Judicial o bien por el arbitraje. Claro, esto es bueno sostenerlo porque no es tan sencillo, ¿no? O sea, yo conozco al alcalde de Lima, conozco sus exabructos, conozco sus propuestas a veces carentes de fondo y entonces jugarse así también con la necesidad de la gente es contraproducente y eso seguramente se lo van a hacer notar. Hay ya protestas en Puente Piedra y esto es únicamente responsabilidad de él. Ahora le están reclamando que cumpla con lo que ha dicho, ¿no es cierto? Entonces ahí es donde tiene él justamente estos candados y no sabe exactamente qué hacer o cómo cumplir con lo que ya se ha ofrecido. Por lo pronto en Puente Piedra la cosa está bastante caldeada, ¿no? No sé cómo será en la Panamericana Sur donde también hay molestia de conductores de todos los días, ¿no? De pagar peajes sumamente altos para entrada y salida. En Puente Piedra escuchaba testimonios de gente en algún momento decir ¡Exitosa! Solo voy aquí, salgo de mi casa, pago el peaje y tengo que ir a unas cuantas cuadras para cumplir con mi trabajo de regreso y regresar y por eso tengo que pagar peaje si es que uso mi carro en particular o en su defecto si es que voy en un vehículo de transporte público tengo que cumplir con el recargo correspondiente que hacen los transportistas porque tampoco para ellos es rentable, ¿no? Entonces esa es la consideración que se da en estos momentos para un problema que todavía en efecto como tú bien lo señalas y hay que decirle al público no se resuelve al menos en la vía principal que es la penal, ¿no? Y la internacional obviamente que accione en función a esa falta, ¿no? Es correcto Jesús tu premisa de esta pregunta en la medida en que o bien le falta asesoría legal pertinente, puntual, prueba a nuestro alcalde de Lima o bien sencillamente no hace caso por una falta de formación en temas jurídicos para terminar de comprender que como esto tiene un proceso, mientras tanto no se ha agotado y reitero e insisto la vía del trato directo donde tú le puedes sentar al funcionario y decirle, oye, de una vez por todas, fíjeme una tarifa social por lo menos para las zonas donde en efecto evidentemente ha cambiado el costo de vida y le ha cambiado la vida a esta gente. Claro, pero Martín, esa es una salida, entiendo yo, democrática, ¿no es cierto? O sea, tendría que, no tanto como democrática, sino una salida razonable, pero esto no se ha dado. No sé qué tanto ahora la empresa quiera sentarse del hogar con el alcalde para encontrar una vía de solución respecto a este tema de la reducción del peaje que, repito yo, es bastante alto, si solo le encuentran para entrar y salir, ¿no? Pues a nadie le da la caja, ¿no? Ahora, yo me pregunto, ¿no? ¿Qué tanta autoridad tiene el Consejo Metropolitano? Porque de ahí también parte, ¿no es cierto? Sí, el tema es que, bueno, el alcalde es el que dirige al Consejo y el Consejo, en base al razonamiento de este cuerpo colegiado de 39 regidores más el alcalde, es que toman las decisiones, pero ahí es que, ahí, claramente, como digo, ¿no? O sea, si el tema tiene para largo rato en el sistema de administración de justicia y en el CIADI o en el arbitraje francés internacional, no me queda otra como líder, como autoridad, como quien manda una buena señal dentro de un sistema jurídico que funciona y un Estado de derecho en el Perú, que además necesita demostrar hacia afuera que hay seguridad jurídica, voy conversando con el concesionario, le pido una tarifa social, reconsideramos y reexaminamos los costos de una estructura de costos que sea, que la Municipalidad de Lima, por lo demás, en el acuerdo este de Consejo, lo que ha tomado hace dos semanas, lo demuestra. Entonces, en base a estos argumentos, sí puedo, por supuesto que sí puedo, y es más, el contrato lo dice, tiene que, podemos sentarnos las partes y establecer una tarifa que vaya acorde con las diferentes realidades, ese es otro tema que tiene Lima Metropolitana. Por ningún motivo los 42 distritos tienen, pues, el mismo perfil económico, social, y entonces esas consideraciones, de repente, no se han tomado en cuenta cuando se firmaron originalmente los contratos, y es lo que está, digamos, estamos rompiendo el hilo de la madeja para efectos de seguir agotando un trato directo y tratar de encontrar una tarifa social, una tarifa razonable para la población y con cargo a que se recalcula esto para los sucesivos años, de acuerdo con la forma como viene invirtiendo. Por ejemplo, viene la inversión de la concesionaria, dicho sea de paso, también va bastante lenta, va bastante retrasada, versus lo que ella ha conseguido como ingresos, porque les han resultado significativamente mayor a lo que se tenía previsto. Ellos están muy bien, ellos no han perdido hasta la fecha, y en la proyección versus la población que usa, y los usuarios que usan el peaje y lo que se ha invertido hasta ahora, la concesionaria no se puede quejar, ha recuperado ya prácticamente toda su inversión, tiene 30 años por delante, ¿cómo no podría sentarse a hablar de una tarifa social mientras se solucione, sin perjuicio de ello, los problemas en el sistema de administración de justicia nacional o internacional? Porque por lo demás, siempre ocurre ello, siempre hay esa posibilidad, en cualquier parte del camino, uno puede conciliar o transar con la otra parte, y llevar eso al Poder Judicial o al sistema de arbitraje, y decirle, aquí está mi transacción, felizmente hemos terminado antes. Fíjate que Rutas de Lima, que suelen enviar comunicados, aunque yo a sus representantes les he dicho que por favor sería interesante escuchar a sus voceros más que leer un papel, tienen claro el asunto, ¿no es cierto? Ellos asumen que si hay algún tipo de afectación a sus derechos, ellos van a aplicar obviamente lo que dice el contrato, y van a tratar de aplicar las máximas sanciones que se dan tanto a nivel nacional como internacional, y eso es un costo obviamente que lo va a asumir la ciudad. Dice aquí, el concesionario del proyecto Vías Rutas de Lima expresa su rechazo ante la posible decisión de la Municipalidad Metropolitana de Lima de terminar el contrato de concesión. Además señala que esta medida traería consecuencias negativas para la ciudad, ya que tendrán que designar recursos públicos para reconocer los compromisos que representa tal decisión, además de las indemnizaciones correspondientes. Dice, desde junio del 2016 el fondo canadiense Brookfield tiene el 57% de las acciones de las rutas de Lima, eso porque se lo compraron a Oderech, ¿no es cierto? Pero en la práctica, ¿no es cierto? Ellos saben perfectamente de que en estos momentos tienen la sartén por el mango y el alcalde de Lima pues prácticamente queda desautorizado, porque eso también es un fondo interesante, ¿no? Porque claro, estas propuestas, estos anuncios, ¿no es cierto? Estas bravuconadas de Rafael López, finalmente lo que hacen es quitarle el principio de autoridad también a él como autoridad de la ciudad. Y sobre todo Jesús, como lo acaba de describir en un lenguaje un poco técnico y enrevesado del propio contrato y de la forma como habla la concesionaria, justamente para que no la entienda, asumo yo, es decir lo siguiente, si nosotros vamos por el camino corto, arbitrario, de romper y de tomar los peajes y de coger todo mano militar y como si estaríamos sin normas y sin un sistema jurídico que funcione en estos casos, entonces vamos a generar en efecto una indemnización que tiene dos aristas, el lucro cesante, es decir, lo que dejará de percibir de aquí hasta el 2042 la concesionaria y un daño emergente, es decir, haberle afectado directamente en ello. ¿Y quién lo paga? ¿Quién representa? En las cortes internacionales y en los arbitrajes internacionales al Perú, finalmente va de compañía la Municipal de Lima como cualquier otra entidad pública, el Ministerio de Economía y Finanzas es nuestro real y único representante y finalmente ellos, por eso se escuchó la voz del ministro en estos días, son los que terminan viendo de dónde va a salir esa indemnización, de dónde van a ser, de nuestros impuestos, de todos los peruanos finalmente y eso hay que evitarlo, por eso es que nuevamente y por tercera vez reitero, no se debe agotar el trato directo con una buena asesoría para tratar de encontrar una tarifa social o una tarifa razonable, camino a un entendimiento definitivo para ver si los tejes por último, en última y definitiva instancia del sistema de administración de justicia peruan o internacional acaba bien. Claro, lo que no podría hacer el alcalde Martínez ir y pararse con todos sus serenazgos y evitar que se haga el cobro porque eso ya sería una especie de expropiación y ahí sí tendríamos un alcalde menos derecha y más de izquierda y eso no sé si le convendría a Rafael López Areaga. Tampoco sé que se tendría por qué hacer esta solución tan inviable que fue la del entonces alcalde de La Molina. Se me fue el apellido de este chico pero que agarró y buscó una vía alterna en el peaje de La Molina. O sea, se me fue el nombre este que era alcalde de La Molina de la Barra. Álvaro Paz de la Barra. Te explico ahí pero a propósito de lo que toca te explico algo en el fondo por claro la actuación y la forma pésima pero en el fondo hay un tema ahí en ninguna parte del mundo reitero nuevamente esto y por coincidencia estoy en el extranjero y lo veo este no se hace peaje sin que tengan rutas alternas las personas ¿para qué? para que tu derecho al libre tránsito que está vigente y es un derecho fundamental y es un derecho humano en cualquier parte del mundo tienen las personas la posibilidad optativamente o se va por el peaje porque puede porque quiere porque tiene capacidad económica o agarra la ruta alterna y se demorará más en ninguna parte del mundo existe esa falencia y en Lima Norte hay esa falencia para esta población de esos cuatro o cinco distritos de esas cuatro o cinco comisarías que justamente ha invocado el Ministerio Público que tome resguardo de los peajes camino a una solución en efecto se entiende dentro del Estado de Derecho y dentro del sistema jurídico peruano eso se ha tenido que prever siempre y en la bolina se daba de otro tanto y de otra manera pero ellos salieron explicando los concesionarios me refiero que de lo que se trataba no es de generar rutas alternas sino de que la gente quería con sus alcaldes distritales entre comillas va y pasear el peaje y evitar el pago no señor se tiene que tener una ruta alterna paralela casi paralela es más hay un metraje internacional desde donde tú debes tener una ruta alterna ni siquiera está a tres kilómetros de donde tú vas por el peaje pagando y asumiendo el costo no eso no se da en ninguna parte exitosa porque se requiere que esa alternativa siempre esté expedita para el ejercicio del derecho fundamental del libre tránsito que todos tenemos claro sí pero aquí a nuestro país las cosas caminan de otra manera entonces siempre será ganar ganar y ganar y la ciudadanía al final se ve afectada o sea ahí incluso hasta se restringen los derechos y el mayor problema del ciudadano es que no reclama por sus derechos y lo hace cuando ya todo está hecho bueno me salió casi este recerto poético muchas gracias Martín un fuerte abrazo